Doña Pilar Cisneros del Partido Oficialista, Doña Pilar, Noticias Caribe le da toda la información al pueblo que más necesita. Con respecto al tema del marchamo, Doña Pilar, estamos hablando que el Caribe Sur es gente que la pulsea, gente que trabaja en bananeras. ¿Cómo va a quedar ese tema? Se escucha de que van a pagar menos los más grandes y los más pequeños, vamos a pagar más. Bueno, no van a pagar más, pero la propuesta que estaba haciendo el Partido Liberal Progresista exactamente era eso. Habían rebajas de 350 mil colones, digamos, para los carros carísimos, ¿verdad? Entonces, hoy tuvimos una reunión ahí en Limón y lo que decidimos es que el Ministerio de Hacienda va a presentar dos o tres propuestas. El gobierno está absolutamente matriculado y comprometido con bajar el marchamo, pero bajarlo responsablemente. ¿Eso qué significa? Que la gente sienta que sí, hubo un alivio en su bolsillo, 20 mil, 30 mil, 50 mil colones, dependiendo del vehículo, y que nunca más, nunca va a volver a pagar más del marchamo que pagó este año. Porque se acuerda que antes era una sorpresa, uno tenía que meterse y a veces era más, a veces era menos, un relajo. Entonces, ya el acuerdo básico está. Ahora, ¿qué es lo que falta? ¿Cuánto vamos a rebajar? Y lo que usted me estaba preguntando, lo más importante, ¿a quién? Porque el gobierno se inclina por rebajarle a la gente más humilde de menos recursos y no rebajarle a la gente que compra carros de 40 millones o 50 millones de colones. Si usted tiene 50 millones de colones para comprarse un carro, tiene plata para pagar el marchamo. ¿Por qué? Porque si al gobierno le quitan los 118 mil millones de colones, que significaría este proyecto de ley, no vamos a poder darle mantenimiento a carreteras, no se van a poder hacer las escuelas. Hay un montón de cosas que no se va a poder hacer, porque el gobierno tiene que llenar ese hueco. ¿Tiene, el Partido Oficialista tiene el apoyo con estas dos propuestas que van a presentar en la Asamblea Legislativa? Es que no sabemos, porque apenas el lunes la van a presentar. Entonces, lo que decidimos es que el lunes vamos a hacer un receso para que los jefes de fracción estudiemos la propuesta, a ver si llegamos a un consenso. El propósito que tenemos nosotros de fracción oficialista es, lleguemos a ese consenso. Y si llegamos a ese consenso, en una semana esa ley puede estar aprobada. Porque cuando todos estamos de acuerdo, todo va rapidísimo. Porque lo que sí queremos también es que ya este diciembre entre en vigencia. Pero que no nos obliguen a hacer un hueco gigante, que lo que va a hacer es bajar los servicios que le damos a la gente. ¿Quiere decir que la propuesta contemplaría un monto fijo? No, 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 no. Es un monto variable. Lo que nosotros estamos proponiendo es rebajar más, porcentualmente mucho más, a la gente que tiene carros de menos de 11 millones. Y rebajar un poco menos a los de 11 millones para arriba. Y a los de 25 millones o más, o no rebajarles, o más bien aumentarles un poco. Lo que le digo, si usted tiene 50 millones, de ahí paguen. ¿Verdad? Entonces en eso estamos. Pero el lunes yo creo que va a ser un día muy importante para decidir a ver qué. Le enviaré un saludo a toda la gente de Caribe Sur de Limón. Claro que sí, a todos los caribeños, de verdad. Es un gran placer y un gran honor estar aquí. Creo que el presidente les ha dado excelentes noticias hoy. Así que vamos para adelante trabajando por esta provincia linda. Gracias por ver el video.